que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de cuba dale like a este vídeo si apoyas al equipo de cuba llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el juego de cuba versus australia amigo noticia estamos hablando del juego 3 de la premier 12 2024 f ball que primeramente voy a darles a ustedes los horarios estamos hablando de méxico centroamérica que va a comenzar a las 10 pm panamá colombia perú ecuador 11 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 12 de la noche argentina uruguay chile brasil una am el día siguiente en españa lo pasarán a las 5 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de cuba versus australia ok amigo noticia para cuba por cuba visión también lo pueden ver por tele rebelde también por países de latinoamérica lo pueden ver por espía en fox sport y si quieren verlo con paga serían por la señal de dance amigos si quieren ver este encuentro de cuba versus australia totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse ya el día viernes 15 de noviembre de este año 2024 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos correspondientes de la premiere 12 es baseball 2024 bueno amigo noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo